Comenzamos con las misiones del Doctor Doom, para poder así conseguir su skin. Lo primero que vamos a tener que hacer es ir a una ubicación, la cual es justo aquí en el refugio rebelde. Ahí llegamos a la zona y nos dice que nos tenemos que agachar. Y listo, con eso ya tenemos nuestra primera misión. Ah, venimos a esta parte y hay una misión que nos dice que tenemos que sobrevivir a daño de fuego. ¿Cómo hacemos daño de fuego? Bueno, tronamos esto. Ahí está, fuego. Y listo. Con eso conseguimos la misión de sobrevivir al daño de fuego. Bastante fácil. Otra misión de Doom nos va a pedir que rompamos estructuras de piedra. Para eso cualquier muro, cualquier pared, así, tenemos que romper 51 estructuras. Ahí está, le pegamos y con eso nos llevamos nuestra misión. Bastante fácil. Hay una misión que nos pide hacer daño a 44 metros de distancia. Y otro. Listo. Nos llevamos la misión de infligir daño a más de 44 metros. Hay una misión de Doom que nos va a pedir romper el escudo a varios oponentes. Uy, amigo. Gracias. Y otra misión nos va a decir que si tenemos cualquier cosa del Aeon Patriot es soltarlo. Y es que lo soltamos, como ven, y llevamos nuestra misión. Bastante fácil. Gracias, amiguito. Te rompemos los escudos y con eso nos llevamos nuestra misión. No nos faltaba uno. Regresamos al lobby después de haber terminado todas las misiones y vamos a ver que ya tenemos la pantalla de carga. La capital Doctor Doom. 25 estrellas. Que, ay, cabrón, son 5 niveles. Nuestro nuevo camuflaje. El filo de Doom. Que, por cierto, vamos a equiparnos todo lo de Doom. Vamos a equiparnos todo lo de Doom. Su puño de Doom. Su puñito del Mameitor. También viene su skin. Ja, ja, ja. También nos llevamos la espada estilo Pandora. Bastante bien. Cositas para Lego Fortnite. También su planeador, pero del otro estilo. El estilo Mameitor, el antiguo. Nos llevamos el icono de estandarte. Nos llevamos el gesto de poder Doom. Y también nos llevamos su spray de Doctor Doom. Eso es lo que conseguimos en la primera etapa de las misiones de Doom. Ahora, acompáñame a otra partida para conseguir la segunda etapa de misiones. A ver qué es lo que nos pueden dar. Como ven, ya tenemos su skin. Y mira nada más qué chulo se ve. Ja, ja, ja. Se ve espectacular, güey. La fase 2 de Doom nos va a decir que tenemos que eliminar a 5 secuaces. Eso, 5. Hay que hacerlo. Y las zonas donde van a salir son las zonas del Doctor Doom. Listo, nada más nos faltaba un secuaz. Y listo. Con eso ya tenemos la primera misión de la parte 2. Hay una misión que nos dice que tenemos que hacer daño con los poderes del Doctor Doom. Uy, amigo. Listo. 4 tiros que hagamos con las armas de Doctor Doom. Y como ven, ya nos llevamos esa misión. También tenían las nuevas garras de Pantera. Ahí está. ¡Eh! Completamos una misión. O tienen el escudo de Capitán América o las garras de Black Panther Shuri al ser eliminados. Bueno, aquí tenemos las garras de Black Panther. Otra de las misiones de la segunda parte de Doom nos va a pedir que quedemos en primero o en segundo lugar. Venga, las garras de Black Panther. ¡Oh, Jumé! Nos llevamos la victoria a Campai con las garras de Black Panther. Y con eso terminamos la misión de quedar en primer o segundo lugar. ¿Eh? Bastante bien. Subimos de nivel. Todo junto. La misión de Doom nos va a decir que tenemos que eliminar jugadores justo en las zonas de Doom. Ya sea el castillo de Doom, ya sea diferentes ubicaciones alrededor de esta zona. Ahí está. Con eso nos llevamos la última misión de Doom de eliminar a 10 jugadores en las ubicaciones de Doom. Y ahora sí nos llevamos el gesto de Doom. Por último, una de las misiones de Doom nos va a pedir que abramos cofres raros de estos. Necesitamos abrir un total de 5. Y la mejor manera para hacer esta misión son las bóvedas. Ya que aparte, miren las bóvedas. Nos encontramos armas bastante buenas. A mí nos da falta uno. Vamos a buscar otra bóveda. ¡Ah, mira! Aquí hay uno. Lo abrimos. Y con eso nos llevamos ahora sí todas las misiones de Doctor Doom. Y ahora sí que ya terminamos todas las misiones. Vamos a ver que ya tenemos la nueva capita de Doom. Su pantalla de carga, unas cuantas estrellas de haber subido de nivel, su gesto. Y el más importante de todos, Doom. Estilo con armadura de Pandora. Se ve bastante bien, ¿eh? Vamos a equiparlo ya que ahora sí tenemos estas misiones completadas.